XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 de la mañana con un minuto y esto es Telereportaje edición 20286 Cierre de filas, la plana mayor del perredismo encabezada por su líder nacional Acompañado de alcaldes y diputados respaldaron ayer a Arturo Núñez Ante las protestas que se han registrado contra el gobierno Y es que hay intereses creados y acumulados durante muchos años Y que se están defendiendo como gato boca arriba Atribuyó a Arturo Núñez las protestas en su gobierno Núñez criticó además a quienes dijo quieren erigirse como jueces implacables Ante los errores de la administración cuando en el pasado fueron corresponsables Desde la debacle del estado El PRD inició ayer formalmente una campaña para exigir la consulta popular Contra la reforma energética El dirigente nacional Jesús Zambrano respaldó al gobernador tras la petición de Morena Y es que de fuera no pueden decir dónde está el camino para lograr más recursos para Tabasco Al ser un estado productor de petróleo remarcó el líder nacional del PRD Siete de la mañana, dos minutos Y de paso Zambrano advirtió que los integrantes de Morena están en su derecho de molestarse Pero el gobernador en lo correcto al elegir la vía institucional para defender a Tabasco El gobernador Núñez puede tener sus preferencias políticas pero debe respetar su investidura Remarcó René Bejarano tras la postura del ejecutivo de no aceptar el planteamiento de Morena Ninguna calidad moral tiene en PRD, PAN y PRI de opinar con respecto a las acciones que realiza Morena En la lucha por el petróleo dijo el presidente del movimiento Octavio Romero Y a ubicarse llamó Morena al senador Adán López tras los comentarios que realizó a favor de la decisión del gobierno estatal De tratar el tema del petróleo solo por la vía institucional El PRD es un partido de puertas abiertas Que salga quien no esté a gusto Respondió su dirigente nacional Jesús Zambrano Al ser cuestionado sobre las alcaldes y diputados que siguen acudiendo a eventos de Morena Por cierto, para el líder nacional del PRD la elección indirecta es el mejor método para llevar a cabo la renovación de la presidencia del partido Aún no descarta que exista candidatura de unidad 7 con 3 Mientras tanto las corrientes del PRD calificaron de incongruente y antidemocrático el acuerdo de cerrar la elección para elegir a la dirigencia nacional En 2015 no debe permitirse que el PRI ni los granieristas regresen a los cargos públicos Remarcó el presidente de Izquierda Democrática Nacional René Bejarano Tras permanecer acéfala por 18 meses ya fue emitida la convocatoria para elegir al nuevo dirigente de la CNOP estatal A través de una asamblea plenaria el próximo 12 de abril Dispuesto a acudir al Congreso del Estado se dijo el alcalde de Nacajuca Pedro Landero Para solucionar el conflicto de límites intermunicipales con el municipio de Centro Como un argumento falaz calificó el abogado Sergio Antonio Reyes las explicaciones del exsecretario de gobierno Humberto Mayanz Del por qué no firmó el polémico decreto 008 El litigante tabasqueño insistió en que como secretario de gobierno Mayanz Canabal estaba obligado a refrendar con su firma el decreto antes de publicarlo en el periódico oficial Siete de la mañana, cuatro minutos y libres de contaminantes y marea roja se encuentra en las playas en Tabasco Reportó la Dirección de Protección contra Riesgo Sanitario a pocos días de que inicia el periodo vacacional de Semana Santa Ayer falleció en la Ciudad de México el exgobernador Leandro Roviroz Aguade El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, pidió no especular sobre la investigación que por delincuencia organizada realiza la PGR en torno a Jesús Reina Quien hasta ayer fue su secretario de gobierno La Cámara de Diputados prevé llamar a comparecer al comisionado federal en Michoacán Alfredo Castillo y al comisionado nacional de seguridad Montalejandro Rubido por el arraigo al exsecretario de gobierno de Michoacán Estos son los deportes El Chicharito Hernández volvió a anotar y suma dos goles en 65 minutos El Liverpool derrotó 2-1 al West Ham y sigue siendo líder del fútbol inglés Mientras tanto con Diego Reyes y Héctor Herrera todo el cotejo Porto superó 3-1 a la Académica y se mantiene en el tercer sitio de la tabla en el fútbol de España No hay cambios Atlético de Madrid derrotó al Villarreal 1-0 Barcelona 3-1 al Betis Real Madrid golea a la Real Sociedad y el Sevilla le gana al Español 4 goles a 1 en el fútbol mexicano Morelia empató 1 con Veracruz Tijuana derrota al Toluca 3 goles a 1 Luz Azul le gana al Clásico Joven al América 2 goles a 1 Monterrey y Santos empatan a 2 Guadalajara revive y le gana al Pachuca 3 a 1 Querétaro empata 1 a León Atlas y Puebla no se hacen daño Pumas derrota al Chiapas Y el Atlante se hunde más, cae ante el Tigres 2 goles por cero Cañeros de Campeche le colgó una derrota más al Atlante Utap Ahora 3 goles por cero En la Liga de Nuevos Talentos Jabuales de la 48 perdió en casa 2 a 1 ante Corsales de Campeche Mientras los Dragones de Tabasco se despacharon con la cuchara grande Derrotando a Itzaes de Mérida 4 por cero Hanley Ramírez conectó sus primeros dos cuadrangulares de la temporada Y Matt Kempson otro pare En el duelo que los Doyers le ganaron 6 a 2 a los Gigantes de San Francisco Cici Sabati lanzó 6 entradas para apuntarse a su primer triunfo de la temporada Fred Garner sonó un cuadrangular de dos carreras Y los Yankees se impusieron 6 a 4 a su lejos de Toronto Jorge de la Rosa permitió 4 hits Y 4 carreras en el triunfo de Colorado 9 a 4 sobre Arizona Mientras tanto Giovanni Gallardo ganó ayer su segunda blanqueada de la campaña Ante los Medias Rojas de Boston En la Liga Mexicana de Verano Tabasco cayó ante Puebla 8 a 3 Veracruz pierde ante Oaxaca 10 a 9 Saltillo 5 a 4 Laguna Aguas Calientes cae derrotado ante Monclova 12 carreras a 8 Reynoso Blanquea Tijuana 6 a 0 Suelcarmin 4 a 2 a Yucatán Monterrey 7 a 4 Los Diablos Y Quintana Roo 12 a 4 a Campeche Ana Ivanovic Venció a Giovanna Yace Quizá convierte en campeona del abierto de Monterrey México se llevó la serie Copa Davis Ante Perú También México conquistó ayer dos medallas de bronce En la Copa Arizona de tiro con arco El Checo Pérez logró el tercer lugar En el Gran Premio de Bahrein Marco Antonio Rubio Venció por nocauto efectivo Al Dómico Espada Ganó el título medio del Consejo Mundial de Boxeo Aguilas de Tabasco Derrotó en la Ciudad de México Al Fusión DF 77-58 el sábado Y ayer en Querétaro Derrotó a Las Ángeles 94 a 66 Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días